Hola, soy Yuri Rabasa y esto es Un Día en la Vida a un Trader. Cada día es diferente, me gusta la variedad, no caer en rutinas, aprovechar del aire libre, el deporte y desconectar de los mercados antes de centrarme en ellos con una mente serena. Pues comencé en los mercados financieros cuando tenía 7 u 8 años realmente, porque un amigo de la familia me regaló unas acciones del Banco Santander, entonces te daban un papelito que era el certificado de acciones y a mí aquello me enganchó. Desde entonces, pues hasta los 12-14 años, todas las semanas graficaba en una libreta la cotización del Banco Santander, posteriormente decidí estudiar económicas y hace unos 12-14 años, más bien 14 años, decidí formarme como trader, empecé a aprender todo lo relacionado con el trading, me certifique también como analista técnico a nivel internacional y bueno, desde entonces pues he ido ganando experiencia y hoy en día pues tengo mi propia academia sobre trading. Mi trading actual es un trading sistemático, de hecho es el trading que he practicado siempre, empecé operando en gráficos de un minuto, hoy en día opero en gráficos de más largo plazo y lo que hago a la hora de crear sistemas es buscar patrones de acción del precio, exclusivamente análisis técnico y acción del precio, busco patrones en el pasado que hayan funcionado, los investigo en backtesting y si funcionan y se gana dinero con ellos, sigo las mismas reglas operándolo en el presente. Primero en cuenta demo y cuando tengo confianza con ellos, en cuenta real. Todos esos consejos los aplico en mi canal de YouTube, opero actualmente en largo plazo precisamente para tener tiempo para grabar los vídeos y subirlos a mi canal de YouTube donde encontraréis todos mis consejos. Y además de mi pasión por los mercados financieros, mi otra gran pasión es la aviación. Este es el aeródromo de Castellón, un aeródromo histórico con más de 60 años de historia, situado al lado de la playa y este es mi avión con el que practico y compito. Llevo unos 27 años volando, era mi sueño de la infancia, unos 12 años en la alta competición y unos 10 como instructor de vuelo. Para mí el trading y la aviación tienen muchas cosas en común, en especial que hay que seguir procedimientos, ser disciplinado y estar preparados por si algo sale mal. En el trading como en la aviación tenemos subidas, bajadas y momentos emocionales. Pueden ser ambas cosas muy emocionantes. Y ahora os dejo que me tengo que ir a volar. Nos vemos traders. ¡Suscríbete al canal!